bien amigos bienvenidos de nuevo una vez más a macy red este vídeo de hoy va a ser un vídeo un poco raro un poco random un poco curioso porque está hablando de mi prima y voy a aplicar un poco del contexto y le dije prima me gustaría poder viajar y obviamente todos sabemos que no se puede viajar y yo dije bueno y por qué no y me dice porque no puedes coges un vuelo el primero que aparezca en tu lista y te reto a que cojas un vuelo y vayas a cualquier lugar yo dije como así o sea es un poco raro coger un vuelo entonces estoy aquí cogí un vuelo amigos el primero que apareció y aquí estoy tengo muchas nervios porque obviamente no preparé nada no preparé en el itinerario no preparé que haber que hacer ni nada escogí las dos primeras primeras papitas que encontré y adiós así que estoy súper nerviosa por lo que va a pasar que ya dicho eso y gracias por ver el vídeo si este vídeo llega a los 100 likes haré una segunda parte de un vídeo así relacionado con viajar coger una maleta y irme a donde sea pero con cuidado amigos no seáis malas personas en cualquier caso lo haré lo haré y tendré ganas de hacerlo por supuesto así que nada dicho eso vamos a darle al rick bien amigos vamos a comenzar nuestro viaje a turquía en este caso vamos a ir a la ciudad de estambul ya me han hecho el chequeo así que lo que vamos a hacer ahora es dirigirnos a nuestra puerta de embarque obviamente ahora mismo no es un viaje normal y corriente es un viaje en con kobe 19 pero por lo demás vamos a ver cómo es viajar en una aerolínea en este caso turca en este caso de la de turquía y vamos a coger justo la de turquía o sea no son un vuelo de locos bien nos han dado a entrar esta bolsita que la vamos a abrir para ver qué es lo que contiene esta bolsita es curioso la primera vez que nos dan esto obviamente claro fue relacionado por el COVID pero bueno viene con el envase en plástico y te traen una mascarilla por si te has olvidado o se te despierde mientras estás teniendo vuelo un gel este en el caso es alcohol para las manos un gel hidrogélico te incluyen antibacterial no te incluyen dos toallitas para limpiarte en caso de que te hagan comida yo creo aquí ya eso es lo que te incluyen ahora justo cuando entras en el avión ahora vamos a ver lo que contiene la compañía obviamente no todas las compañías esta es como la la compañía del país está súper de lujo en esta casa cuando tú te sientas obviamente nos sentamos y tenemos una pantalla pero señora pantalla de la pantalla que usted nos toca y tiene en varios idiomas en este caso vamos a elegir el español o el inglés en este caso el español y ya nos da a ese lugar y tiene entrada con usb que está aquí abajito y los auriculares y yo creo que ya está por lo demás anuncios amigos anuncios y películas la de momento alguien me dice si ha visto esta película la de anuncio otra vez anunció en serio anunció en la película de parásito de la película china a ver si la podemos ver aquí alguien ha visto esta película yo la recomiendo estaba súper chula y súper curiosa la verdad una de las películas que me ha parecido curiosa pues eso películas música el tiempo del vuelo que ahora mismo vamos de madrid a turquí a turquí en este caso vamos a estambul el tiempo que vamos a terminar de madrid a estambul una hora de menos como en canarias es mi asiento y en él sólo encontramos la folleto de instrucciones y un papel para comer eso es muy grande la verdad compañía en la tarde la noche que llegamos y esta compañía no las escuelas pero que esteja tan grande de la primera que me dan algo tan grande uno de los vuelos que yo estoy tocado sí me han dado algo para comer pero tan grande como es con a saber que me dieron en esta ocasión todo súper asegurado un paquete de nada y esto es como viene mucho te viene un cake de chocolate y vainilla de la cara pues a que se puede sacar la vacilla seguramente te viene unos snacks de avellanas te viene pan con tomate y queso te viene una cuantita y una servilleta water agua y por último un humo está frío está bueno o sea que es eso bueno que sea frío mejor mejor pero como no pueden hacer que nosotros cojamos nada pues ya no miren el agua dulcificada y el zumo dulcificado bueno pues amigos vamos a probarlo y con ello pues fue un provecho ¿no? la toalla viene bien nos han dado como como tres toallitas literalmente dos mancarillas dos toallitas tres toallitas o sea perfecto unos por eso no se pierde el otro tenemos por eso no se pierde el otro tenemos un cuerpo acá bien estamos en el baño y lo primero que tienen por aquí sería papel esto que no sé exactamente qué es ah ya sé son papel de parados y vomitas más papel lo típico para que vayas directamente al asiento si hay turbulencia llamar a la persona y por supuesto conectar la parte del lavabo desinfectante por supuesto hoy en día todo tiene desinfectante la parte del baño y esto que siempre me gusta la verdad yo siempre prefiero que me pongan esto aunque yo lo uso porque es muy complicado aquí en el baño esto por si tú quieres sentarte pues en el papel y tenemos un espejo completo aquí enterito enterito para que si te quieres vestir o ponerte guapa y por este otro lado y por este otro lado todo este espejo también porque también te quieres ver guapa es un poco complicado ahí pero me va a comer a mano yo les voy a enseñar el baño más o menos como sería este baño el tamaño de este baño yo creo que tiene muy buena luz la verdad este lugar para hacerse para definir el baño espero que se oiga bien porque con el ruido del avión a veces cuesta mucho más oírse y ese sería el baño de la clase de posesión económica así que nada bien amigos hasta aquí el final del vídeo espero que os haya gustado no olviden suscribirse compartir y darle like y nada nos vemos en un próximo vídeo no olviden que hemos nacido para dejar una huella en el mundo y nada nos vemos en un próximo vuelo os mando muchos besitos detrás de la mascarilla y muchas bendiciones adiós ¡Gracias!